Muy buenas a todos, yo soy Friki y hoy vamos a ver el unboxing y la review de Logitech G903. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Pues aquí tenemos el ratón que es el tope de gama de Logitech, el Logitech G903. En la caja nos dice que ratón inalámbrico para Gaming Lightspeed, compatible con PowerPlay. Por la parte de atrás a ver qué nos dice, la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz Lightspeed logra una respuesta de clic y movimiento más rápido que la de muchos ratones para Gaming con cable. Eso habrá que verlo. También nos dice que tiene 12.000 dpi, sin suavizado y con más de 400 IPS. El sensor avanzado PMW3366 lo usan los profesionales de eSports de todo el mundo. Este, recordemos, no tiene un sensor Hero, sino el PMW3366, como aquí bien nos dice. Y nos dice, personaliza G903 con configuraciones de botones para la mano izquierda y la derecha. Botones programables e iluminación RGB. Vamos, que es ambidiestro. Vamos a sacarlo. Viene aquí con esto. Y ahora nos viene en una cajita. A ver qué nos trae. Mira, se abre así. Nos viene en una cajita con un diseño así muy pérdida del ratón, así con muchas curvas rectilíneas, si es que existe eso que acabo de decir. El diseño, como veis, es muy rocambolesco. Los botones como si fueran dos uñas que salen de aquí. Pero bueno, al ratón le echaremos un vistazo después. Antes vamos a ver qué más nos trae por aquí. Como no podía ser de otra manera, nos trae aquí el manual. Esto será una especie de guía rápida de algo. Y la garantía y demás. Y un cable USB. El cable es de estos trenzados, que soportan muy bien los tirones. Tampoco es cuestión de andar con tirones, pero... El cable tiene una longitud de dos metros. Conexión micro USB. Vamos a ver qué tal encaja. Por el espacio que tiene aquí la conexión micro USB, entiendo que cualquier otro cable entrará bien aquí. Veamos qué viene en esta cajita. Esta cajita no es de cartón, es de plástico duro. Aquí vienen más botones, como el Pro Wireless, embellecedor y el receptor, encajado en un adaptador, como el que traía el Pro Wireless. USB a hembra y micro USB a hembra también. Después a mayores nos trae una pesa de 10 gramos, por si queremos más peso en el ratón. Bien, pasemos a ver el ratón más de cerca. Vemos que tiene aquí los típicos dos botones, de este lado tiene un embellecedor, pero en la cajita nos venía, como en la Pro Wireless, otro embellecedor y otros botones para intercambiar. Podríamos poner el embellecedor aquí y los otros botones aquí, lo que se nos convertiría en un ratón para zurdos. Como vemos, es un diseño simétrico, obviamente, insisto, al ser para diestros y zurdos, tiene que ser simétrico. Delante ya hemos visto que tiene la conexión micro USB para cargarlo. Sacamos el plastiquito. Viene con plastiquitos por los bordes también. Qué gusto da sacar los plastiquitos estos. Bien, por debajo tenemos el interruptor, encendido y apagado. Botón de sincronización y el sensor. Y como en el Pro Wireless, tenemos aquí una tapita con cierre magnético. Usamos abajo y tiramos. Y aquí podríamos meter la pesa. Este ratón, a diferencia del Pro Wireless, lo que no dispone es un compartimento aquí para guardar el receptor. O sea que este compartimento sería para la pesa, que se encaja de la siguiente manera. En la tapa. Un puzzle de dos piezas, los mis favoritos. Se engancha aquí la pesa. Y ya estaría. Pesa introducida. Sí que se nota ligeramente de que gana un poco de peso. Habrá que probar si realmente jugando se aprecia tanto la diferencia. Bien, vamos a ver ahora cómo prepararíamos el ratón para la posición zurda. Pues básicamente quitaríamos este embellecedor. A diferencia del Pro Wireless, este viene en una pieza, el embellecedor. Colocaríamos este botón. Viene con encaje magnético, como en el Pro Wireless. Y ahora tendríamos cuatro botones. Ya seamos diastros o zurdos. Si preferimos jugar con cuatro botones, pues tendríamos la oportunidad de poder hacerlo. Caso contrario, pues sacaríamos los otros botones. Y colocaríamos el embellecedor de la parte izquierda. Ahora estaría preparado para zurdos. Dos botones a la derecha, embellecedor a la izquierda. La rueda del ratón es muy, muy suave. Tiene muy buen tacto. Tiene, como no, botón al pulsar. Y como bien nos indican estas dos flechas. Tiene clic a la izquierda y a la derecha. Este botón de aquí sirve para lo que Logitech llama scroll infinito. Le damos aquí y libera la rueda. Como veis, no frena. Ya no hace clic, 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 clic. Va toda una. A mí personalmente, ya lo he dicho en otros vídeos. Esto es algo que no me gusta y no le saco partido tampoco. Pero no está de más tener la opción. Le damos otra vez y se vuelve a bloquear. Y más abajo tenemos otros dos botones. Que por defecto vienen configurados para aumentar o disminuir la resolución de los DPI. Y aquí vemos tres LEDs. Estos nos indican la batería. Y este también se alumbra. Vamos a encenderlo para verlo. Aquí tenéis las lucecitas. Solo tiene iluminación en el logotipo de Logitech. En estas tres rayitas. Bien, de entrada una cosa que no me gusta del ratón es que no tiene gomillas. Tiene aquí como unas estrías y tal, pero no gomillas como tal. Y de momento nada más que añadir. Cuando pruebe bien a fondo todos los ratones, haré una comparativa. Y ya os contaré con cuál me quedo y por qué. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos mis colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Bueno muchachos, pues estos son todos los ratones que voy a probar a fondo. Cuando los pruebe bien, haré la comparativa. Y mientras tanto, para abrir boca, os dejo con el trailer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!